Gotas de gramática italiana Plural de palabras de género femenino Palabras que al singular finalizan en A forman el plural con E Ejemplo, la casa Le case La ragazza Le ragazze Palabras que al singular finalizan en E forman el plural con I La chiave Le chiavi La notte Le notti